hey muy buenas a todos chicos como están sean bienvenidos de vuelta al canal mi nombre es lonchi y les doy la bienvenida de vuelta a un nuevo episodio de review de mods ya saben esta sección popular del canal en el cual nos damos a la tarea de revisar los mods más populares de la semana y de la historia para que puedan encontrar algunos de su agrado para mejorar su experiencia de juego vale pero bueno esta vez tenemos una mecánica diferente gracias a varias recomendaciones de mis suscriptores en este caso puntualmente alejandro he tomado la idea de ser la review de los mods que agregan la mayor cantidad de contenido en el juego vale mods gigantescos que solamente uno de ellos sería capaz de proporcionar un modo de bueno una experiencia de juego totalmente renovada por cientos de horas vale en este caso el criterio para elegir estos mods ha sido no solamente las cantidades de ítems que puedan agregar porque es posible que existan mods que agreguen aún más ítems que ellos y si conocen algún mod gigantesco también que me haya saltado por favor déjenlo en los comentarios serán muy apreciados y tomados en cuenta para futuras reviews vale en este caso la criteria no solamente va en eso sino también en la cantidad de experiencia y de juego que te pueden proporcionar ya sean con personajes con salas mecánicas ítems trinkets desafíos entre muchas otras cosas vale todo eso está siendo tomado en cuenta un anuncio un anuncio especial antes de comenzar el día de hoy es que hemos activado de los miembros del canal muchachos realmente este es un privilegio que se me había otorgado en youtube hace muchísimos meses pero que estaba bastante dudoso de activar porque realmente no quiero que gasten su dinero conmigo porque siento que no hago esto por ese mismo aspecto ya que lo hago porque me gusta y porque me hace feliz saber que ustedes disfrutan mis vídeos pero últimamente en mi computador está estirando un poquito la pata y bueno puede que en algún momento entre un largo yatus dado a eso no y dadas mis circunstancias económicas no puedo arreglarlo porque los arreglos son bastantes costosos vale es la única razón por la que lo ha activado por favor discúlpenme por eso no no se sientan obligados a hacerlo tampoco solamente les estaba explicando la razón por la cual se activaron los miembros del canal vale habiendo dicho todo eso empezamos con las reviews del día de hoy y en este caso protagonizando en la apertura de este vídeo tenemos el mítico y reconocido fiem folio vale creo que para muchos no es extraño escuchar este nombre siempre que se hace una especie de review de esta de esta calibre pues estamos hablando del bot más mítico con una cantidad de contenidos abismales no ya sabemos que es uno que agrega no solamente una cantidad aberrante de enemigos porque tienen cientos y cientos de enemigos sino que también agrega nuevos jefes que eso es bastante divertido que agregue tantos jefes nuevos más de 140 ítems y un montonal de trinkets nada más y nada menos que 50 mil habitaciones nuevas rediseñadas por completo para tener una experiencia de juego totalmente fresca y renovada además de dos nuevos personajes con sus respectivos desbloqueos y además mecánicas especiales en este caso por ejemplo golem tendrá acceso a nuevas salas exclusivas para él sin hablar mucho más también tenemos desafíos desbloqueables y muchísimas muchísimas otras cosas vale no por nada se cataloga como uno de los más míticos y deseados por la comunidad en nuestro segundo mod del día muchachos tenemos el de binding of isaac deliverance deliverance es un mod que por sí solo no agrega voces no agrega avisos pero agrega una gran cantidad de enemigos nuevos enemigos que a su parecer tienen mecánicas bastantes bastantes bonitas tienen unas unas apariencias que a mi parecer son bastante propias del mismísimo juego no sorprendentemente no son integradas de la manera vanilla pero quien sabe en algún futuro quizás algunas de estas ideas sean implementadas no adicionalmente a eso el mod por sí solo incluye más de 900 habitaciones nuevas ojo no hay que confundir pisos con habitaciones ya que es algo completamente diferente también agrega una gran cantidad de trinkets pickups secretos sobre todas las cosas que es lo más interesante de esto y por si fuera poco agrega nuevos pick nuevas cartas corazones y píldoras vale es un mod que en lo personal me gusta porque a diferencia del fiam folio gracias a que no tiene un contenido tan amplio su black es muchísimo menor vale en nuestro tercer mod del día muchachos tenemos otro mítico de la comunidad como no tenemos The Binding of Isaac Revelations capítulo 2 este mod es muy conocido diría yo que es de los más antiguos de los pioneros de la comunidad de los mods para The Binding of Isaac pues incluye para empezar en esta expansión nada más y nada menos que dos pisos completamente nuevos con unas mecánicas abrumadoramente interesantes tenemos los glaciares y tenemos también las tumbas estas dos alas se pueden acceder de manera normal como si fuese un alpad casual no como cuando accedemos al alpad para ir a por modder bueno de esta manera también se va a poder acceder a estas salas con muchísimo contenido nuevo adicionalmente a eso hay que aclarar que también tenemos obviamente nuevos voces tenemos también nuevos jefes nuevos enemigos nuevos ítems y trinkets mecánicas secretos pero también tenemos dos nuevos personajes completamente con una una cantidad de bloqueos para poder tener más experiencia de juego y adicionalmente es otro mod que también he considerado que tiene aún menos lag que la mayoría de sus competidores vale por esa razón me ha encantado y lo he traído para las recomendaciones de hoy en nuestro cuarto mod del día muchachos tenemos el nada más y nada menos conocido como repentance plus este a diferencia de los otros no incluyen nuevos personajes no incluye nuevas salas ni nuevos enemigos sin embargo la cantidad de contenido que agrega es de destacar vale pues gracias a él vamos a tener la capacidad de detener nuevos desbloqueos en los huecos que están en los personajes actuales del juego qué quiere decir con eso lonchi bueno es normal que para nosotros nos frustre la idea de que varios personajes no tienen respectivos nuevos desbloqueos por ciertos jefes no un ejemplo básico de esto podría ser simplemente como tainted judas por ejemplo no tiene ningún desbloqueo a la hora de ir a por la catedral o de shield bueno gracias a este mod vamos a tener todos esos huecos llenos con nuevos desbloqueos en los cuales incluyen una gran cantidad de ítems trinkets cartas píldoras nuevos corazones que eso es muy interesante la vida es uno de los aspectos que más me gusta que toquen del juego y por ejemplo también variantes tanto como vegars y muchas otras cosas vale es un mod que siempre ha destacado es bastante encajable en cualquier paquete de mods y por esa razón se los he traído a ustedes el día de hoy como siguiente recomendación muchachos tenemos retribución retribución a diferencia de los mod anteriores y es decir que esto es algo que me ha sorprendido es el mod con más ítems en el juego vale que agrega más ítems inclusive superando a fin folio con más de 190 ítems vale adicionalmente a eso el juego bueno el mod disculpen agrega una gran cantidad de mecánicas nuevas dos personajes bastante interesantes en los cuales tenemos a ícaro y a mamón como bueno si lo bien saben y caros es un ángel caído y mamón es un demonio de la corte del infierno quieren descubrir las mecánicas que incluyen muchachos les apuesto que les van a encantar porque he probado el mod en muchos de mis directos y ha sido muy increíble adicionalmente está desarrollado también por el grupo de desarrolladores del fien folio así que esperen bastante calidad en este mod como sexto mod del día muchachos tenemos el de binding of isaac epiphanie catalogado como uno de los mejores mods de su categoría pues agrega no solamente personajes nuevos porque no lo son sino versiones aún más corruptas de los ya existentes vale tenemos entre como epítome de este mod los turnish characters son personajes aún más corruptos que los teintes pobres de ellos han pasado por unas situaciones muy difíciles en los cuales vamos a tener una nueva travesía por delante en la cual vamos a tener que vencer de nuevo a todos los enemigos del juego vamos a conseguir nuevos desbloqueos que entre ellos hay cosas muy muy interesantes que he decidido agregar también como una parte de mis series casuales pero estoy viendo muy bien cómo encajarlo ya saben que la pc mamalona está a punto de morir así que es de tener cuidado con la cantidad de contenido que agrego en mis mods ya saben que todavía sigue siendo un mod en desarrollo van poco menos de la mitad de los personajes agregados pero esperen mucha calidad de este modo vale como nuestro siguiente mod del día muchachos tenemos nada más y nada menos que eclipset eclipset es un personaje bueno es un mod que agrega dos personajes nuevos de la mano a todos sus respectivos desbloqueos con una buena cantidad de trinkets una muy buena cantidad de consumibles tres nuevas desafíos nuevos baggers y nuevas cosas pero sin embargo es bueno eso sonó bastante horrible sin embargo lo que más lo que más destaca de este mod es que agrega más de 16 maldiciones nuevas con respectivos trinkets para contrarrestarlas eso es una mecánica de juego súper novedosa e innovadora adicionalmente el arte de los personajes es bastante astral ustedes saben que el aspecto astral me encanta es por eso que soy fanático de muchos mod de la categoría vale basta decir que con este mod vas a tener muchísimas horas de juego así que sin más nada les recomiendo que se lo descarguen vale como nuestro octavo mod del día muchachos tenemos starfall starfall al igual que sus predecesores mod de este de esta review tiene dos nuevos personajes nuevos ítems trinkets consumibles corazones cofres desafíos monstruos y habitaciones pero lo que más me ha llamado la atención son sus personajes son los personajes con unas mecánicas tan innovadoras como frescas que me han encantado por ejemplo con gail vamos a tener un hechicero un hechicero con con maná necesita maná para funcionar el cual va a tener diferente cantidad de hechizos dependiendo de las combinaciones que seamos capaces de conseguir algo que es completamente loco jamás había visto en un mod y me parece súper novedoso y que estoy seguro que agregará muchísimas muchísimas horas de juego vale como nuestro noveno mod del día tenemos uno ya conocido en mi canal como no tenemos a billón billón es un mod que agrega nada más y nada menos que una cantidad abismal de contenido más de 90 desbloqueos muchísimos ítems trinkets y más de seis personajes hasta el momento también están pensando hacerle una buena colaboración con el real epifanía así que también pueden esperar a los tarnished characters de este mod vale adicionalmente a eso agrega un montón de salas novedosas con muchos ítems novedosos y lo que más me gusta de este mod sin lugar a dudas son los ítems de las salas del demonio y del ángel los cuales son los que más tienen por así decirlo trabajo de fondo no que me han gustado muchísimo tienen ítems relacionados a los pecados capitales cosa que siempre he pensado que es un aspecto algo olvidado del juego y que tiene mucho potencial para ser extraído vale adicionalmente es compatible con muchos otros mods y con la enciclopedia si quieren ver que todo todas las cosas que llega a incluir este mod vale como nuestro décimo y último mod del día gente tenemos uno muy reciente que ha salido hace un par de meses en este caso estamos hablando de the curse and broken hearted expansion i never forgot you o lo que sería el mod de rebeca su segunda entrega vale como bien saben este es un mod enfocadísimo en un único personaje pero un único personaje con muchas personalidades no cada personalidad puede ser interpretada como un personaje nuevo y bueno hablamos de una chica que tiene más de 8 sabemos que es una alocada enamorada de isaac y cada una de sus personalidades tiene sus respectivos desbloqueos no tenemos cientos de ítems tenemos cientos de consumibles tenemos cientos de pickups y mecánicas nuevas por desbloquear con ella cada una de sus personalidades aportando una experiencia renovada y fresca de juego y adicionalmente es decir que mula mucho el concepto vale bueno muchachos eso ha sido todo por hoy pero no es lo que ustedes creen tenemos menciones de honor a algunos mods que si bien tienen contenido bastante para disfrutar no han llegado a entrar en el top porque aún así no tienen la criteria completa para ser considerados como bueno hemos de aquí no bueno mods que agreguen tanto contenido entre ellos tenemos primero el given scale como bien saben es un mod que agrega las alas de desafío astral unos desafíos en los cuales vamos a luchar contra los jefes representado acá representando a cada uno de los ítems de planetario y a un jefe especial que nos puede dar ítems de planetario corruptos son muy muy buenos los jefes muy divertidos estoy seguro de que las mecánicas le van a encantar yo me emociono personalmente siempre que encuentro a uno y bueno estoy seguro de que lo van a gozar muchísimo vale y como nuestra siguiente mención de honor como no nos podemos dejar detrás a the future the future es un mod muy increíble que agrega un tributo a otro de los juegos de la franquicia de edmund en este caso de yenis night agregando una nueva sala que se puede hacer a partir de lo que sería las cuevas o las minas en el cual nos tenemos que meter en la boca de un de un buen bueno diríamos que es un monstruo futurista un steve monstruo por decirlo de alguna manera y junto a él vamos a entrar a una nueva sala con unas mecánicas banda sonora enemigos ambientación muy increíbles lastimosamente es una única habitación así que su experiencia no va a ser tan cambiante de juego como los demás mods pero aún así sigue siendo igual de increíble vale bueno chicos eso ha sido todo por hoy discúlpenme que el top haya quedado un poco más largo es que estos mod tienen mucho de qué hablar y lo he intentado resumir en la medida de lo posible pero siempre me llevo bastante tiempo ya saben que si alguno de los mods les interesa para una review basta con decirlo y los martes le haremos una review más extensa vale espero que lo hayan disfrutado de ser así ya saben dejen su me gusta compartan con sus amigos comenten sus ideas suscribiros si no lo están y nos vemos en la próxima con mucho más vale soy lonchi y nos vemos